Y acá además sumamos que hay equipos que siquiera tienen de entrenador. Es el caso de San Lorenzo, es el caso de Independiente. Ya está afortunadamente resuelto lo de Boca y lo de River, porque hasta hace un mes atrás solamente Racing... Boca falta la reunión. Raddy me dice que hay una reunión hoy, es muy importante. Yo creo que hasta que no estés todo firmado no hay que cantar victoria. De eso aprendimos. Pero parece que todo está muy bien encaminado. Se trata de detalles en Boca Juniors. ¿O nos equivocamos, señor Emiliano Raddy? Todo encaminado según el objetivo que cumplas. Está perfecto. Lo que pienso es que el técnico que venga a San Lorenzo ya sabe que tiene que jugar dos cuadrangulares, uno en Mendoza y otro en Montevideo. ¿Está bien amistoso para calentar motores? Sí, hay técnicos que no le gustan. Si no, pregúntale a Balbi. Cierreme en 20 segundos. Sí, es que realmente es así. Bueno, te cierro lo que hablábamos de la pretemporada. La idea es volver el 8, que hasta esa fecha está el licenciado del plantel, y hacer una pretemporada que vaya de entre el 10 y el 11 hasta el 28 de enero en Miami. ¿Quién va a jugar un amistoso el 16 de enero en Miami? La selección Colombia. ¿Y a quién esperan para esa pretemporada en Miami? A Juanfer Quintero para intentar salir a préstamo del Shenzhen de China. Y el jugador quiere venir para jugar el Mundial. Abrazo a los cinco. Mucha información para mañana. Después vamos a hablar de Juanfer. Pero necesitamos. Porque Juanfer tiene que venir a Argentina a hacerse la revisión médica para poder firmar el contrato. No es un así nomás. Me va contando. A ver. Chao, nos vemos mañana. Que le ha ido muy bien y que River lo compró en un millón de euros y lo vendió en 11 millones y medio. Ha hecho un gran negocio con Sarachi River. Así que veremos si de alguna u otra manera puede llegar a entrar en escena o simplemente queda en su futuro en el fútbol europeo. Es que estando en el fútbol europeo, Sarachi, con el pase en su poder, cualquier oferta que le llegue desde Europa a nivel sueldo es imposible para River. Es un jugador muy joven. No me lo imagino a Sarachi de vuelta en River en este momento. Pero después tenés que negociar un contrato donde se hace muy difícil. Te das más cerca. Teniendo el semestre con tantas lesiones de Angileri, no veo una oferta concreta y potable para la salida de Angileri en este mercado. Es más un deseo, Alina, del jugador. Es un deseo del jugador que hasta no saber si tiene ofertas o no, no va a renovar su contrato. Algo parecido a lo de Julián Álvarez, con la diferencia de que el Angileri vence en junio. Por eso la inquietud también de los dirigentes de River. Porque o lo venden o le renuevan para que no quede libre. Porque la promesa es que no va a quedar libre. No va a quedar libre. ¿Se sabe algo dónde es la reunión, a qué hora, hoy? Por la tarde ya es confirmado. Se van a juntar. El lugar es secreto. Veremos en definitiva si podemos llegar a enterarnos de aquí a la reunión. Horario de la tarde no. Por la hora no hay lugar confirmado. ¿Horario? Yo creo que es a partir de las 4 de la tarde. Después obviamente minutos más, minutos menos. ¿Sabe qué? Me lo imagino a Román entrando con el mate abajo del brazo. El termo. Por ahí es donde está Rabi, en Boca Predio. No, no sé. Para mí sí. En esta reunión. ¿Sabe que aquí en Boca Predio lo veo difícil? Lo veo difícil en Boca Predio. Yo creo que Juan Román Riquelme va a estar en la reunión en lo que tiene que ver con la charla del entrenador. Después los detalles de contrato en sí. No, en eso no. Pero con Batalla ya está. Tiene que hablar de refuerzos, de jugadores, de planificación de pretemporada. Eso es lo que tiene que hablar con Román. Y el mercado de pases es con Riquelme. Batalla tiene que hablar con Riquelme. Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, obviamente el hombre representante del Consejo de Fútbol y el director, por llamarlo de alguna manera, del Consejo de Fútbol es Juan Román Riquelme. Después, Cassini, el Chelo de Gado, Bermúdez, están al tanto de todas las negociaciones y también hablan con el entrenador, además del vicepresidente de Senecia, que es Riquelme. Pero en definitiva, decíamos, en cuanto al lugar, obviamente estaremos en distintos puntos. Yo acá, sinceramente, lo veo, por lo menos, por ahora difícil. Pero sí, seguramente, que la reunión, y ya confirmamos, es hoy. Y bueno, y también creo yo que el final lo podemos confirmar, que es la renovación de Batalla. En el medio, muchas cosas que tienen que ver con el mercado de pases. Perfecto. Bueno, no sabemos entonces cuál es el lugar secreto. Poner en la pileta, con unos bizcochitos de grasa. Por ahora. Los mate, ¿no? En alguna casa. Está tratando, está esforzándose para meter el pan dulce. Bien, así, lleno de frutos secos. Yo lo llevo. Gracias, Guri. El Guri viene a la pileta conmigo. Nosotros vamos a otra pileta, Nico, Gonza. Vamos a otra. Gracias. Muchas gracias. No vengan, chicos. Yo invito al que trae pan dulce, nomás. ¿Quieren venir a la pileta? En mi caso, traigan pan dulce. Ok, listo, vayan. ¿Viste cuando entras a un lugar de comprobio? Código QR pan dulce. Código traje pan dulce, pasa. Traje budín, afuera. ¿Sabes dónde vamos nosotros? Sin pan dulce, a la pausa. Qué aburrido que es en Navidad, Ferrer. No, pan dulce. ¿En serio?